Sí, bueno, desde el Instituto en breve vamos a anunciar una red de lugares, es decir, una agenda de lugares en todo el país con estas condiciones, ¿no? 70-30, condiciones técnicas y de prevención de riesgos regularizadas y la pata sustentable para los espacios. Ahí acá la cuestión local de Rodríguez, de Contagabriel, hay dos ordenanzas que se están trabajando para simplemente, la del Telenero y la del Circuito de Música en los Barrios. Nosotros apoyamos, respaldamos, pero bueno, eso es ahí donde tiene más incidencia directa o protagonismo. Sí, sí, eso tiene más que ver con el tema municipal, con internet. Claro, con situaciones locales, bueno, también, digamos, lo que estamos haciendo es fomentando que la gente se acerque a la asociación, las bandas locales, se quiere hacer un festival grande ahora el 13 de septiembre, así que, bueno, a partir de la semana que viene va a empezar a rodar por las páginas, digamos, el evento, para que se sumen las bandas locales. Bueno, quedaron con alguna otra actividad en los próximos tiempos, para hacer acá lo traen Rodríguez del Instituto. No cerramos la agenda del Instituto, pero quedó abierto para en el futuro hacer algo quizás ligado a la cuestión específica de la seguridad en espacios de música en vivo. Sí, mañana en la reunión de la regional, ahí por ahí el podio invitar. La Rómic, es la regional en la cual pertenece Moreno, Luján, Rodríguez y Merlo. Eso se invita, se hace una publicación, mañana viernes, viernes 4, Ingeniero Tulisi, esto queda en Álvarez, Placico Álvarez, que es un centro cultural. Y lo que hacen, bueno, hacemos, se han hecho varios festivales en el lugar y viene mucha gente, la verdad que se suma mucha gente a las reuniones de la Rómic. Y bueno, cada localidad va mostrando de alguna manera cuáles son sus inquietudes o sus problemas y bueno, se trata de resolver en grupo y a través de ordenanzas y diferentes cosas que hacen que todo esto vaya creciendo, ¿no? Por supuesto. Bueno, una página, una dirección de internet precisamente para que los músicos que no han venido hoy se puedan informarse del tema del instituto. Bueno, la principal vía de comunicación e información del instituto es www.inamu.gov.ar o www.inamu.musica.ar Ahí en el sitio está toda la información, están los manuales para descargar, está la información de los lugares, el circuito de charla de música en vivo, las charlas, las clínicas, mapas de medios, es decir, todo lo que tiene que ver con el fomento y las herramientas que anualmente o permanentemente el instituto otorga.